Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciutadana Señal Informativa, la noticia, donde estés Este es un resumen informativo del día 17 de octubre La dirección de reglamentos indicó que tienen detectada la problemática de la quema de basura en el campo de béisbol de la colonia Mascota Sin embargo, no han podido identificar a los responsables Hasta ahora se han infraccionado a 17 personas por quemar basura en la vía pública Por motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama El Instituto de la Mujer de Ocotlán realizó una carrera simbólica desde la Plaza Niños Héroes Para invitar a las mujeres del municipio a reflexionar y prevenirse Se realizó en el municipio la primera jornada del empleo de Ocotlán En donde 8 empresas ofrecieron 250 vacantes El evento fue organizado por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social Por medio del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, FONDAREG Se inició la pavimentación con concreto hidráulico Y colocación de líneas de agua potable en la colonia El Arroyo No olvides seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales Dale like y comparte Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciutadana Señal Informativa, la noticia donde estés Señal Informativa, La Noticia de la Casa